Está haciendo gilipolleces, este tiene más mierda Míralo, míralo, míralo Nah, venga, hombre, madre mía Hombre, que este va a cargar hasta los piños ¿Ves? Sí, sí, es verdad 100% va con mando, tío, míralo No me había dado cuenta, tío Es verdad, qué pedazo Y por eso he dicho, digo, viene de consuelo En fin, suficiente, la primera vez que veo a un hacker con mando Amigos, me enseñará cómo defender en geysas Vale, el 100% de las veces Vale, pues sepáis, vale, ahí se abre rotación Aquí abajo se abre justamente esto Para cubrir desde esta posición, desde el tambor Se cubran geysas, tranquilo, eh Aquí se abre para tener también control de la escalera Si estáis un poco gordos no pasa nada, ¿vale? Aún está el tiempo de meteros a un gimnasio o a un par de carreras Metemos ahí una alarma Metemos otra alarma justamente por aquí ¿Vale? Para que nos intente ayudar por aquí un poquito Vamos a meter un caser justamente en esta posición Eso habrá que reforzarlo Amigos, mira, nueve refuerzos activos Os voy a enseñar a cómo se refuerza un poco No voy a hacerlo todo, eh ¡Ah, mira, chaval! ¡Qué roto! Me he cargado algo, pues, que lo chupe ¡Nada! Los refuerzos son los padres, eh Nueve refuerzos activos, tú Vale, gente, tengo que cerrar aquí, ¿vale? La verdad es que no ha hecho nadie, nada Hay un refuerzo pesto y lo ha puesto flexi ¡Azami! Pasa de mejor vida Vale, me hubiera faltado un refuerzo de castle más aquí Listo, ¿vale? Esto, pega así un par de tiritos Gracias Desde aquí puedo descubrir aquella posición en caso de que haya una alarma Desde aquí puedo descubrir en caso de que abran esto Que lo van a abrir 100% a veces O justamente abran aquí Aquí hay una persona Mucho cuidado ya Aquí van a dronear, van a ver que no hay nada No me quiero pegar mucho a la puerta de atrás Porque hay un tío que me puede ver los pies, ¿vale? Porque ahí tendría que estar romeando a alguien Pero no está Tengo la vista quemada, tío Esta cansadeta Pero, gente, si apunto aquí Aunque el tío voy a aparecer aquí es para el láser, ¿vale? Como veis, el láser se ve bastante ¿Estáis? ¿Veis? ¡Ay! Ha muerto ¿En serio? Qué cagada que acabamos de hacer aquí, mijole Hay que subir por negras ahora Hay que subir por negras Ese era el de escaleras Mateo, hazlo de choqueo Vale ¿Ultimo agente aliado del pie? ¿No hay jacka en la 5 de vida? Podemos parar Vale, quizás Está aquí el tío Me cago en 10 Se había metido Sí, 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 sí Era este No, no, no Sin más, ¿eh? Era este, era este El jackalino Lo sabíamos Que era el que estaba en geysas ¿A qué cojones me he matado? Vamos a hacer lo mismo Y esto vamos a ver Si lo hacemos bien La verdad Me gustaría que la gente reforzara Porque si no es que pueden hacer rotaciones por todos lados Porque había 9 refuerzos libres 9 refuerzos Se ha puesto unos flexis y suerte, tú Qué pena, gente Que justamente me ha anticipado Ahí fallo mío, la verdad Me ha anticipado Y he disparado al de escaleras Antes de tiempo El tío se ha quedado escaleras arriba En mi cabeza El tío se iba a mover No se ha movido Y pues la ha liado Y ya tenía que gastar todo el cargador entero Por si quería repiquear No lo ha hecho Bueno Vamos a hacer exactamente el mismo plan Eso sí, la gente tiene que reforzar, tío Vale, ponemos Ponemos castle Uno aquí Otra ventana de geysas Otra ventana de karaones Y ya está en principio Vale, aquí ya he reforzado de más O sea, he quitado de más Vale, aquí debería Tenemos gente española en equipo, eh Vale, otro más Aquí tenemos Dos, tres, cuatro Ya está, tenemos todo Perfecto Va pensando ese pleno Vale, tenemos que Es que es lo que tenemos que hacer con castle, tú Una posición perfecta con castle Eso sí, no puedes hacerlo tú solo Porque te pegas mucho tiempo haciendo todo Y otra vez lo mismo La gente refuerza Que no pasa nada Que al final se te haga lo que quiera Pero que luego si perdemos Que no sea No, es que nos has matado Ya, ya Va a ser eso ahora Va a ser eso, hombre Va a ser eso, claro que sí Vale, listo Tengo que poner esto aquí todavía Me cago en tu padre Hombre, vamos Esto aquí Y este al fondo No hay nada Han hecho exactamente lo mismo, gente Siete refuerzos libres ¡Aguanta! Bien, chaval Grande Malenia Le he dicho La función de este caso Es proteger tanto esto Avisar de escaleras de escaleras Por alarma Que no entren en geysas Y de momento está todo increíble Y función Cubrir esta parte Vale, esta parte de trasera Vamos a... Vamos a rotar No deberíamos Pero como esta partida está muy lenta El santuario me loco No sé Muerto, vale Muerto Me duelen mucho los ojos Está aquí, tío Está... Está gritando, ¿vale? A ver, se puede haber metido para allí, ¿eh? Puede estar en cualquier lado El mismo te dice Tío, ¿verdad? No sé dónde coño puede estar, ¿eh? Porque ya ha mucho tiempo ¿Ves? Porque ya ha mucho tiempo Se supone desde la info de ahí Pero es imposible que estuviera ahí, ¿sabes? Qué susto me ha dado, ¿eh? Qué susto me ha dado, ¿eh? Primo Vale, aquí era para jugar con Kassel De diferentes maneras Bien y mal Solo sé jugarla mal, ¿vale? No voy a jugar dentro de otro lado No voy a jugar con Kassel aquí Podemos hacer un Bandit Trick Me gusta lo que me gusta Vale, vamos a cerrar esto No, vamos a cerrar esto Que es lo importante Y la gente, por lo que sea Aquí no le gusta reforzar Digamos que reforzar es lava, ¿vale? Mira, le están incitando a la Malenia Para que haga Spawn Kill ¿Lo hará Malenia? Esperemos que sí Que no se giñe Vale, además de tener a las nosuras Hacer Bandit Trick Que consiste en la técnica O Bandit Trick es la técnica De... Con Bandit Hacer un truco para romper Las cargas de los enemigos Lo malo Que este suelo rompe y te puede matar De trabajo Lo malo Que la gente no refuerza Madre mía, ¿eh? Qué barbaridad, chico Uy, que sí puede Aquí, por ejemplo Hay veces que se refuerza Perdón, no se refuerza Que sea la rotación Visto lo visto Voy a reforzar Y que le zurzan, ¿sabes? Vale, que quede eso aquí Me quedo ya con todo esto acá Vale, pues Lo has hecho bien De hecho, si no me lo abren abajo Todo correcto Gracias, Flexi Aquí, de hecho En el medio se refuerza Para tener un poquito de cobertura Para todo Si no me pasa una de la ventana Puedo ver absolutamente todo ¡Ahí va! Lo mataron, güey Tienen un Maverick Counter directo De Bandit En la escalera está Maverick Que abrió hueco Que cerdo En la brecha Una con ti, Aruni Hasta luego Lo ama Escoleras Pesadilla, no Te hago un tupade, tío Me cago un día Me ha entrado I can't move like Don't worry Corre, que está aquí Corre Ah, que me atraveso Quiero irme Maverick, sí que ahí ¿Qué, tío? Muerto ¿Aquí, otro aquí? ¿Qué tal? ¿Habéis visto eso, gente? ¿Habéis visto el soplete? Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué es ese soplete? Qué locura Muchas gracias Aguscorepa Me ha gustado el suficientio Te dedico a esta muerte Que me van a hacer Quiero estar rodeando ¿Qué? Qué pesa Está pegado a la izquierda A la izquierda 15 segundos Entro Por la puerta Faltan 10 segundos Ah, qué mal he ido, tío Qué lento he sido, tío Un notascript Lo único que he hecho En toda la partida es Abrir agujeritos y asustarme Má, má, má Qué lento he sido, tío Y todo por mirar el puto tiempo A ver qué tiempo me quedaba Dedicado para ti, chaval He dicho que te dedicaba Y dedicaba Ay, vale Lo he dicho, o sea Se ha bugueado Que te cagas El... El más peligroso O sea Má abierto De tal manera Que estando el tío Fuera de la brecha Parece que estaba dentro Pero el pedazo de soplete La pedazo de llama que venía, tú Parecía... Pues no sé Un lanzallama Un lanzallamero No sé Vale ¿Qué cogemos en ataque? Todo pesado en Madrid, tío Un Florence No se me apetece mucho, eh Recuerde, me encanta la gente Que escribe por el chat Aquí en el chat de juego Pero luego no dice nada en las partidas Porque, por ejemplo, el Chimmy este El White Chimmy, que ha dicho, estás calvo Al Lotus, no sé qué será el Lotus Ha dicho Lotus, estás calvo Luego no hablan nada por el juego, o sea, ni por el juego Ni vergas varias, ¿sabes? Vale, no me apetece ir con flores, ¿eh? Del Maury me ha parecido flipante Están arriba, ¿no? Sí Es que no se mueven con qué ir Un flores A ver, una twist viene muy bien, tío Uh, esta, esta No, voy con una F2 Es que no me fío de las famas, ¿eh? No sé cómo se me va a dar estando así tan pocho últimamente Yo a nivel de Me encanta que la gente se pase por todo el medio Vale, vamos a intentar romper absolutamente todo lo que haya por ahí ¡Dale, Malenia! ¡Dale, chaval! Muerto, 3-1 Nada, ha durado increíble ¡Increíble! Sabemos que están al fondo ¿Cómo sabemos que están al fondo? Ah, no están aquí Vale, además rompen nosotros aquí, ¿tú? ¡Yau! Vale, suficiente para que abramos Vale, me imagino que si mira gente Si no que está aquí Significa que Geyser debe estar bien limpio Nice Una muerta montaña He dicho que pillaba esto Y lo pilló Ah, que hemos... Mamá Íbamos 2 para 1 Casi, casi palmamos esto, tú Ah, tío, bueno, me va a tropear esto Que te cagas, ¿eh? Pero eso me gusta a mí hacer las cosas Tranquilamente, ¿sabes? ¡Qué barbaridad, tú! ¡Qué barbaridad! O sea, de ir... ¿Cuántos...? Al final hemos quedado 4 para 2 De 4 para 2 a 2 para 1 XD, ¿no? La verdad Vale Nuevamente una Twitch Que no da ni tiempo, tú Te metido Creo que sí que había una persona en Gayser Y se ha quedado escondida todo el rato, ¿eh? Creo Y no dan info de nada No, no Es que es una locura No dan... No dicen nada, tío Ni idea, tío Dice, ¿tú sabes que Tu puente de Xbox fue baneada, cierto? Esto a que esto lo dicen A Malina Unching Pues muy bien La verdad es que no me... Si te digo la verdad No me he fijado siquiera En cómo juega el tío La verdad Tengo tan concentrado en mis cosas, tío Y que tengo la vista súper quemada Y que tengo galón Y que voy a morir No me centra ni en cómo juega Están arriba Aunque se ha escuchado muy lejos, ¿eh? Vamos a esconder esto por acá Están arribotas Vale, nos quedamos esto por aquí Un drone sutil, ¿no? Si lo metemos aquí encima Es increíble ¡Mira cómo es! ¡Madre mía! ¡Tú! Rápido, gente Pregunta sin respuesta Me gusta ver esos vídeos Me gustan mucho esos vídeos Pero ahora mismo no se me ocurre ninguno Y hay muchos que están muy bien Dices Tienes razón Díganme una pregunta sin respuesta Por la cara, ¿no? Esta de aquí Pregunta sin respuesta Es que no se me ocurre ninguno ahora Y me harto a ver... Bueno, no me harto ahora poco Pero me pongo a ver de vez en cuando Vídeos de ese estilo, ¿sabes? Vale, si me abres ahí Increíble Me echo para la izquierda Porque en el caso de que salga el Notas por aquí No me vas a ir ¿Tienes planchas, Melo? Rompro, rompo No, que si tienes planchas para abrir No, no tengo, tío Un susto que ha sido eso, tío Qué bárbaro Que no han reforzado ellos tampoco Nada es en la partida De no reforzar nada Voy a poner que le morar Que seas limpio, ¿vale? Si quieres entrar está perfecto Está limpio No tienes rotación abierta, ¿vale? Acabo de meterse una persona, ¿vale? Vale, aquí voy a poder hacer poca leche Entra, entra No tienes nadie, ¿vale? Uno en escaleras, ¿vale? Tambor, ¿vale? Era ese Te apoyos, aguanta Sí Abro rotación Vale Tengo climas de mierda, tío Vaya basura Muy buena Buena A ver si te notas, tú A ver Por ejemplo ¿Sabes qué pasa? Es que eso que acabo de ver Como no he visto nada más Puede realmente ser Un piqueo normal y corriente Te quedas esperando Y justamente También te digo Es muy buen timing La verdad Que no te vayas a 14-3 Es curioso Posiblemente lleve mierda ¿Queréis que lo veamos ahora? No lo sé Me voy a estar fijando más en esta hora De hecho ¿Queréis que me mate y lo veamos? Venga Voy a coger una madre Y me voy a matar, ¿vale? Pues si lo estoy viendo aquí Flexi como tal Lo he dicho Me voy a matar, ¿vale? Voy a ver a este tío Si un ciego mira a Medusa Se convierte en piedra O no Vale Es buena pregunta Pero ahora es una pregunta sin respuesta Claro Teniendo en cuenta que Medusa no existe Cualquier cosa que digamos Podría ser cierta, ¿sabes? Tienes que llevar mierda Creo que es el A ver, coño Que va a 14-3, ¿sabes? Esta era la noca antes Mira Ahora se coge una Kali Suerte, ¿sabes? Ahora se coge una Kali, tú Tienen Clash abajo, ¿sabes? Ok Tío, no sé testa ¿Qué vas aquí? Un Kaoskantum Vale, lo he dicho Me voy a... Voy a cometer la morición ¿Vale? Vamos a decirlo así Lo he dicho Vamos a matarnos A ver si me meto Y mato a alguien Perfecto Pero es mi idea ¿Esta Clash? ¿Dónde coño va? Ah, ahí tienen un Castle de mierda, tío Me voy a meter por aquí directamente Es la más probable para morir ¡Yumanji! Más de que no hay nadie ahora, tú Su poca madre Es que ya estoy aquí Mira, es que va entrando Esta, esta va a tope ¿Sabe que viene ahí? Se han encerrado, tío Sí, sí, pues lleva Yo creo que sí que lleva a Kali ¿Tienes ahí cerca? Sí Pegado, vaya Dale, dale Lo tenía ahí cerca, dice Pegado Lo tiene ahí cerca, digo Pegado ¡Hostia! Flexi, no he visto nada, ¿vale? Tenemos que ha sido hacker también Toma, para que vuelva Vaya cabezón Tiene a Zami con esa skin, eh De Oni, creo que es Ah, es una Clash Este será capaz de huir, eh Sí, claro Es retrasada la Clash ahora Pero, a ver, a ver, a ver Just push Es Clash Amigo, push Si hay, hijo Mamá O sea, mira Que en pleno 2024 Haya gente Que todavía no sepa jugar Con Clash Me refiero No acabas de empezar a jugar, eh En fin, cositas Vamos a ver la hora, ¿vale? A ver qué cojones era este tío ¿Por qué Tarzan en las películas de Disney? Siempre está citado ¿No era un hombre salvaje de... Criado por los monos? No, no Adelante Se ve y échale Vale, es este Vamos a verlo Puede ser que fueran varios en prema de estos Pues seguramente, eh Pues sabes qué pasa Yo creo que este, este Yo creo que estos Dos tíos Pues mira, eh La verdad Creo que estos dos tíos eran españoles La verdad Y creo que en el momento Que ha sabido que estaba Aquí en la partida Se han caído y no han dicho nada Porque acabo de ver Claro, este se llama Malenia on ching Este se llama ¿Por qué ching? Porque estás Como utilizando la ching, ¿vale? Y por eso no estaban nadie reforzando Por no decir los tres, eh A ver, el sope en guay este Mira, ya solamente Por como va así Está haciendo gilipolleces Este tiene más mierda Míralo, míralo, míralo Mira esto Nah, venga, hombre Madre mía, hombre Que este va a cargar Hasta los piños Absolutamente Hacer ese movimiento absurdo Y deshacer que lleva mierda Y además se mueve Como un puto anormal De los cojones Por la cara salió Mira, mira Vaya puto anormal, tío Y además un chaval Que viene de consola Mira, vamos a ir uno para abajo No se da cuenta Tú lo tienes de espalda Mira Mira esto No se da cuenta Ay, pobrecito, eh Es que es más malo Que mis cojones A ver, digo lo del consola Pero no, hombre Por el nombre Y que literalmente Conocen los mapas Pero no saben moverse Si se conocen los mapas Pero no saben moverse Es porque viene consola Porque ya ha jugado consola previamente Vale Pues sí, es cacota Y además Bastante vasto, mi amigo El puto anormal Se mueve Se mueve mal, tío Se mueve muy mal Quiero ver al otro Quiero ver a este Porque este era el otro Que iba en equipo Me está haciendo aquí gilipolleces A ver Paso, mira Vamos a mirar esto Un dos segundos y ya está Mira cómo va corriendo Hostias No das un barco La madre que te puto parió Te tengo delante Te cojo de los pelos Mira esto Es que se mueve como el culo Y este nada más En fin, bueno Podemos reportar a partir de ahora Aquí, ¿verdad? Sí Lo siento, la verdad Es que lo siento por el equipo Por haber estado jugando En serio Pero bueno Estaba grabando contenido Estaba diciendo literalmente Cómo reportar aquí Lo siento Pero no lo sabía Es verdad, gente Es verdad Acabo de darme cuenta Que es un hacker Que está jugando con mando Porque yo estaba viendo Cosas raras en él O sea, se mueve como un puto pato Pero es que directamente Está jugando con un mando Es verdad ¿Ves esos movimientos que hace de Típico de movimiento joystick Es verdad Aquí lo matan al pedazo retrasado Es verdad O sea, en serio Pues creo No me he engañado Creo que en casi 10 años Que llevo en este juego Es la primera vez Que veo a un hacker Jugando con mando 100% ¿Ves? Sí, sí, es verdad 100% va con mando Míralo No me había dado cuenta, tío Es verdad Qué pedazo Y por eso he dicho Digo, viene de consola Es que no sé Qué hace exactamente Es como que conecta también O sea, me imagino Que tiene el ratón conectado Porque hace movimientos muy raros Y luego, lees que se mueve Como una persona de consola ¿Sabéis? Se mueve como una persona de consola 100% A ver qué es lo que hace Mira, sabe que hay una persona aquí Mira, mira Sí, de qué bravidad Dice, se le desconecta todo el mando O le toca el ratón sin querer Sí, es como que lo hace así Efectivamente, sí, sí Es como, lo he dicho Como al final Tú puedes meter Tú puedes tener conectado el teclado Y le dispara arriba el pedazo de zopenco, tío Como tú puedes tener conectado El teclado, el ratón Y el mando a la vez A lo mejor le ha pegado sin querer al ratón Y no le funcionaba el mando, ¿sabes? Y se esconde el retrasado, tío Mira esto Toma ¡Qué bravidad! En fin, suficiente La primera vez que veo un hacker con mando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!